Leyendo Poesía en Casa, a pedido de mi querida Ana María Mayor. Uno. Debería arañar el suelo, quitarle todo rastro del ayer que provocó la ira. Debería arañar el tronco donde apoyaste las manos que lastimaron a quien no debías. Debería arañar tu alma, despojarla de la oscuridad. Tal vez entonces construiría un poema de luz. El segundo. Una vez que el crepúsculo agotó su fuerza, muere el paisaje rojo. Enmudece el pájaro. El mismo que cambió el rumbo hacia la pradera del sol. Desde mi lecho lo veo, encaramado al cedro azul. Que nadie corte sus alas cristalinas. Que sea un cuadro iluminando mi cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias.